Súper difícil. No, no es súper difícil. Enrollado. Miradme todos. Si no veis, os subís en los escalones o os acercáis a la mesa. Lo único que vamos a hacer primero es coger el plástico y la esterilla. Muy bien, Gabriela. Y vamos a no apretar ni nada. Simplemente vamos a llegar como al final. No vamos a meterlo dentro. Simplemente apoyar ahí. ¿Por qué? Porque luego vamos a coger de la esterilla y de aquí, lo que vamos a hacer es este movimiento. Porque vamos a tensarlo. Miradlo. Lo voy a hacer de este lado, a ver si se ve mejor. Vamos, voy a hacer. Así, ¿veis? Ahora aplastas un poquito para que quede ahí más. Eso. Y ahora lo sacamos. ¿Veis? Y ahora lo que tenemos que hacer es importante es retirar el plástico porque si no vais a enrollar el propio plástico. Sacamos el plástico hacia atrás y ahora lo único que tenemos que hacer es seguir, 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 hasta el final. Y cuando llegue al final, volvemos a apretar. Podemos ver por aquí si todavía queda hasta que llegue nuestro guacamole al final. Y ya simplemente abrimos y ya tenemos nuestro rollo hecho. Ahora, en casa, dejad el plástico puesto y lo metéis cinco minutos en el congelador porque queda una consistencia más durita y queda más rico. Despacito, como la canción. No oyes el plástico sobre sí porque entonces luego te va a costar sacarlo. Directamente así. Llegáis al final. Cuando llegues al final, aprietas. Mirad por los lados para ver por dónde va el relleno de aguacate y si ha llegado al final, si nos hemos pasado tres pueblos. Ahí, perfecto. Limpiad un poco ahí. Muy bien, Alondra. Estupendo, genial. Cuidado aquí. ¿Se ha quedado un poco? Está perfecto. ¿Cómo vais por ahí? Retiráis el plástico para no enrollarlo encima. Con una cuchara yo recomendaría... Hola, Joan. ¿Tú crees que vas a vivir? Sí, sí, soy ahí. ¿Tú crees que vas a vivir? Os hará un puro de... Un puro habano de la cuba. A ver, a ver. Vamos a ir al viento. A ver, a ver. Estáis un montón ahí. Es que me he tocado ya. ¿Qué? 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 ¿Qué?